Les saluda su amigo Héctor Branz. En esta noche quiero enviarles un mensaje a todos de esperanza, de fe, pero sobre todo de mucha calma en momentos difíciles que vive el país y el mundo, con una situación tan compleja como la pandemia que hoy en día enfrentamos. Es importante seguir las indicaciones dadas por el Ministerio de Salud en cuanto a las medidas de prevención y de salubridad que nos permitirán salir airoso de esta difícil situación. El Gobierno Central está tomando las medidas pertinentes para que esto no siga creciendo y es importante seguirla, pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad siguiendo las mismas. Tengo la plena convicción y sobre todo la fe en Dios que como país lograremos salir de esta situación y la misma nos hará más fuerte. Es importante que nos mantengamos en calma en casa y siguiendo las indicaciones y no hacer caso a aquellos chat, mensajes de las redes sociales que llamen al desosiego, que llamen al desorden o que alteren la calma, que es lo que más necesitamos en estos momentos. Quiero decirles que podemos salir adelante siguiendo las indicaciones. Con el cariño de siempre, su amigo Héctor Branz. Bendiciones a todos.